La flor La flor es fragante La escoba La escoba limpia bien La esponja La esponja La esponja absorbe el agua La esponja absorbe el agua El jarrón El jarrón El jarrón está hecho de vidrio El jarrón está hecho de vidrio Batería 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 La pila es plana La pila es plana La almohada La almohada La almohada es suave La almohada es suave El control remoto El control remoto El control remoto lo controla todo El control remoto lo controla todo El cubo El cubo El cubo está lleno El cubo está lleno La escala La escala La escalera es alta La escalera es alta El vaso El vaso El vidrio es transparente El vidrio es transparente La sartén La sartén La sartén es antiadherente La sartén es antiadherente La ropa La ropa La toalla limpia todo La toalla limpia todo La cuenca La cuenca El lavabo es de plástico El lavabo es de plástico La percha La percha La percha suspende la ropa La percha suspende la ropa La botella La botella La botella es de vidrio La botella es de vidrio El cuchillo El cuchillo El cuchillo corta bien El cuchillo corta bien El tenedor El tenedor El tenedor pincha la comida El tenedor pincha la comida La cuchara La cuchara La cuchara La cuchara revuelve la sopa La cuchara revuelve la sopa El plato El plato El plato es de porcelana El plato es de porcelana El bol El bol El cuenco es profundo El cuenco es profundo La taza La taza La taza La taza contiene café La taza contiene café El pote El pote La maceta es de cerámica La maceta es de cerámica Colador 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 El colador filtra la comida El colador filtra la comida El plato El plato El plato El plato está hecho de acero inoxidable El plato está hecho de acero inoxidable El estante El estante El estante está lleno El estante está lleno El estante está lleno El plato El plato El plato El plato El plato